¡Suscríbete al canal! 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 El día del novio madrugada y te alimenta nuestro amor. El día del novio madrugada y te alimenta nuestro amor. El día del novio madrugada y te alimenta nuestro amor. El día del novio madrugada y te alimenta nuestro amor. El día del novio madrugada y te alimenta nuestro amor. El día del novio madrugada y te alimenta nuestro amor. El día del novio madrugada y te alimenta nuestro amor. El día del novio madrugada y te alimenta nuestro amor. El día del novio madrugada y te alimenta nuestro amor. El día del novio madrugada y te alimenta nuestro amor. 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 I love it, esto para bien ser libre Oye, morenita, me voy por la madrugada Quiero que me llores porque me da dolor Adiós, morenita, me voy por la madrugada Quiero que me llores porque me da dolor ¡Adiós, abrazada! ¡Adiós, abrazada! ¡Adiós, abrazada! que es el puño que tú quieres lo que más tarde te vas a repartir yo solo he querido porque es el tomado y entonces mi teña va claro y entonces me vas a repartir que es el que es el ¡Bien, Bajay! ¡Bien, Bajay! ¡Bravo! Gracias por ver el video.